Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. A un vídeo muy, muy esperado por todos vosotros, porque desde que salió esta colección a la venta hace una semana, 10 días, habéis sido muchos los que os habéis puesto en contacto conmigo para hacerme un montón de preguntas acerca de ella, como por ejemplo, si solamente iba a salir a la venta en México, si merecía la pena o no, si merecía la pena el dinero que cuestan las Explorers, y sobre todo, si Big Spain iba a hacerles vídeo. Y cómo no, yo, Marcos, de Big Spain, no podía dejaros tirados. Aquí tenéis el vídeo de la nueva y esperada colección mexicana, inspirada en el patrimonio de México y fabricada en colaboración con artesanos y asociaciones locales. De hecho, algo muy importante y que os quiero aclarar es que todos esos colaboradores que han participado en esta colección van a obtener un beneficio económico, ya que esa era la idea desde un principio de Victorinox, de enseñar, apoyar y valorar el trabajo de los artesanos. Esta colección es una colección muy, muy especial, que como vais a ver ahora, lleva una serie de motivos y patrones que reflejan las reconocidas artesanías clásicas de México. En esta colección veréis atrevidos y vibrantes diseños que adornan las icónicas navajas Victorinox. Las adornarán en dos medidas diferentes. Aquí vais a ver la medida de 58 milímetros, el modelo Classic, y luego más tarde, a través de otro vídeo, veréis las hermanas mayores, donde todos estos diseños aparecerán en los modelos Explorer. Y antes de dejaros con el vídeo, supongo que os estaréis haciendo una pregunta muy importante. Una de esas preguntas que antes me hacíais, seguro que ahora lo mismo. Oye, Marcos, sabemos que se pueden comprar en México, sí, pero ¿se van a poder comprar en España? Por supuesto que sí, porque, como no, estas cuatro Classic de la colección mexicana vais a poder haceros con ellas a través de los dos colaboradores del canal. El primero, si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, porque desde este momento, desde este momento, tienen estas cuatro ediciones de la colección mexicana a la venta. Por otro lado, si sois de México, como no, pasaros por el colaborador oficial de Big Spain en México, SwissShop.mx, donde, por supuesto, desde hace ya una semana, las tienen a la venta y canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento. Ahora sí, basta de hablar y vamos al lío. Pero antes, la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí, toca ver esta nueva colección mexicana, que sé que lo estáis deseando. Como antes os decía, la colección mexicana, digamos que está dividida en dos colecciones. Una de las colecciones serían los modelos Classic, ¿vale? Cuatro diseños en 58 milímetros, concretamente fabricados en el modelo Classic. Y luego estarían otros cuatro diseños, los mismos, en 91 milímetros fabricados en el modelo Explorer, que luego y más tarde veréis, ¿vale? El modelo Explorer no se vende en cuchillerías, digamos así. Y la única forma de conseguir el modelo Explorer es comprándolo a través de la página web de Victorinox México, ya que cada pieza es una joya y está limitada a 100 piezas. Cada modelo está limitado a 100 piezas, ¿vale? Dicho esto, ahora sí, vamos con lo que importa y es ver, repito, esta nueva colección mexicana. Y vamos a comenzar, vamos a apartar esto por aquí y vamos a coger solamente un modelo y va a ser la edición limitada, UI Chol se llama. Por cierto, algo que me ha gustado mucho es esto. Redes sociales puestas, implementadas en una caja de Victorinox. Esto no lo habíamos visto nunca y me ha gustado muchísimo, ¿vale? Así que Victorinox México podéis encontrarlo tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Esto me ha gustado mucho. Os digo algo, os lo acabo de decir, me gusta muchísimo el diseño de la caja. Son las cajas típicas de los modelos de 58mm, pero como estamos viendo en la parte izquierda ya nos adelantan el diseño que vamos a ver en el interior. Y luego, el logo que han hecho para representar esta colección mexicana, a mí me ha gustado muchísimo. De verdad, muchísimo. Así que, enhorabuena a Victorinox México y a todos los artesanos por hacer estas auténticas joyas. No sé si lo puedo decir o si la gente lo sabe, pero cada modelo de estos, cada edición de estos, de estas que vais a ver ahora, está limitada a 4.000 unidades. O sea, habría 4.000 unidades del Huichol, 4.000 unidades del Talavera, ¿vale? 4.000 unidades. No sé si lo podría decir, yo lo sé, porque ya sabéis que sé mucho, pero os lo adelanto. Una vez dicho esto, vamos a abrir la cajita y vamos a sacar de su interior, repito, el modelo Huichol. Que quizás sea uno de los, bueno, son todas espectaculares, pero quizás sea uno de los que menos me gusta. No por nada, sino por colores y no lo sé, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vulgarmente yo la llamaría la de los puntitos de colores. Y es que esta edición Huichol está elaborada en colaboración con la Asociación de Artesanos Marakame, ¿vale? Esta navaja tiene un diseño muy especial y como estáis viendo, viene presentada con muchos motivos coloridos y místicos basados en elementos de la naturaleza y de su vida diaria ceremonial. Al final, esto que estáis viendo, estos dibujitos serían como cuentas, ¿vale? Además, la artesanía del pueblo Huichol es famoso precisamente por eso, por sus atrevidas cuentas e hilos de Shakira. Repito, para mí quizás sea de las que menos me gusta, pero me parece realmente espectacular. Mirarla por atrás, brutal, ¿vale? Son cuentas bolitas de esas pequeñitas, pues eso es lo que representa esta navaja o esta edición limitada Huichol. Es espectacular, pero, repito, creo que para mí es una de las que menos me gustan. Es la que menos me gusta, efectivamente, no la fea, la que menos me gusta. Vamos ahora con la edición limitada Talavera, donde a través de la caja ya podemos ver un poquito de qué trata este diseño. Está diseñada en colaboración con Uriarte Talavera, quien trabaja para preservar esta antigua artesanía, o sea, la artesanía de Talavera. Durante siglos, los artesanos de Talavera fusionaron las técnicas árabes, chinas, españolas y locales para elaborar cerámica única a partir de las finas arcillas naturales de México. Efectivamente, esto ya nos suena un poquito más a artesanía, ¿no? Hemos visto, aquí en España, por ejemplo, hay una artesanía muy típica también, donde esto ya sí que nos suena precisamente eso, ¿no? A vasijas, a jarrones hechas con dibujos muy parecidos. Algo que me gusta muchísimo, por cierto, algo que me gusta muchísimo y que no he mencionado antes, es el hecho de que algunas, esta por ejemplo no, pero algunas traigan las pinzas de colores. Antes, en la versión de antes, en la Huichol, en la edición, veíamos que llevaba la pinza a juego con la cacha, con la parte de atrás de la cacha. Y eso me ha gustado muchísimo, utilizando ya las nuevas herramientas de cacha de colores. Bueno, la importante ahora, repito, es la edición limitada talavera, que algo muy importante es que es en 3D, es la única de todas, creo que sí, la única de todas, que está fabricada en 3D, con este diseño de talavera, muy bonita. Esta y la otra, para mí son las dos que menos me gustan, y las dos que faltan por ver serían las que más me gustan. Es realmente espectacular, muy muy coleccionables, y sobre todo, es y forman parte de la historia de México. Así que, bueno, supongo que los mexicanos estaréis súper orgullosos de que Victorinos México, junto con estos artesanos, hayan sacado estas cuatro joyas. Bueno, cuatro no, que son ocho, y las cajitas. Vamos ahora con la edición limitada alebrije, como yo la he llamado, el zorruco, porque parece como un zorro, ¿no? Elaborada en colaboración con la Casa Don Juan, que apoya a los artesanos de Tilcajete. Los artesanos representan tradicionalmente animales reales e imaginarios en sus obras, y este en concreto es un alebrije, que sería como una especie de ser imaginario, conformado por elementos fisonómicos de animales diferentes, una especie de combinación de varios animales, no solo fantásticos, también animales reales, ¿vale? Así que, el alebrije, me gusta muchísimo esta edición, aunque creo que para mí la mejor de todas es la última, por eso la he dejado para la última. Vamos a poner esto por aquí, vamos a sacarla, y esta, ¡epa!, y esta es muy bonita, muy muy bonita, con esa pinza en color azul que veíamos en el primer modelo, el palillo viene en el color de siempre, pero es espectacular, esa diferencia, esas tonalidades, está muy muy bonita. Repito, es como, digamos, la segunda que más me gusta, ¿no? Es realmente espectacular. Yo no conocía este ser mitológico, digamos, o ser imaginario, y a través de esta colección, pues he descubierto un poquito más la historia de México y, sobre todo, la historia de estos seres imaginarios o mitológicos que no conocía. Muy bonita, una pieza realmente espectacular, vuelvo a repetiros, están limitadas a 4.000 unidades por edición, y que, por supuesto, todos los que podáis, haceros con ellas, porque merecen muchísimo la pena. Y vamos ahora sí con la última, aunque para mí, como antes os decía, es la más bonita de las cuatro. Es verdad que no dejan de ser unas flores, pero el contraste entre las flores y el fondo negro me ha vuelto loco, y no os digo nada de cómo queda en el tamaño de 91 milímetros en el modelo Explorer, o sea, podéis alucinar. Os estoy hablando de la edición limitada Olinalá, o como yo la llamo, la de las flores, ¿no? Diseñada en colaboración con el Consejo Regulador de Lacas de Olinalá y Expertos Artesanos. ¿Qué representa esta artesanía? Bueno, tradicionalmente, el tallado en madera de linaloe, y representa flores y animales locales en cajas de intrincados diseños. De hecho, la caja más bonita de las Explores es, sin ninguna duda, esta, la de Olinalá. Ha llegado el momento de sacarla y que la veáis, porque, repito, es la más bonita para mí, ¿eh? La más bonita de todas. Vamos a poner la caja por ahí, vamos a cogerla en la mano. Y es verdad, repito, no deja de ser una cacha negra con unas flores, pero qué flores, o sea, en serio, es espectacular. Como estáis viendo, algo que nos llama la atención son las pinzas, en este caso, en color rojo. Poner al otro lado el palillo, iría en el color de siempre, ¿no? Fijaros qué bonita es. Y, repito, aquí no se ve nada, porque el mejor tamaño de todos para apreciar esto es, como no, el de 91 milímetros. Esas Explores son una auténtica maravilla. Y qué decir de esas cajas que las vais a ver ahora. Es que son espectaculares. Repito, recuerdo y adelanto, ¿vale? En el caso de las Explores, las cajas de madera en las que se entrega la navaja son intervenidas completamente por los artesanos. Y debido a esto, son una edición limitada a solamente 100 piezas que se encuentran numeradas y vienen acompañadas también de un certificado de autenticidad. Así que, si os ha gustado estas, ahora sí, toca verlas Explorer. Bueno, pues una vez vistos los modelos de 58 milímetros, nos vamos a la página oficial de Victorinox México para ver los modelos de 93 milímetros, los modelos Explorer, que son una auténtica barbaridad. Sobre todo, la caja donde vienen metidos. Para ello, repito, nos vamos a la página web oficial de Victorinox, que os estaré dejando en la descripción del vídeo. Todos los enlaces que os voy a dar y de los que os voy a hablar en este vídeo, todos los vais a tener en la descripción del vídeo. Una vez aquí, tengo que deciros algo muy importante. Y es que, cualquiera de los cuatro modelos Explorer, la única forma de comprarlos es a través de la página web oficial de Victorinox. Esta en la que estamos, tendríais que ir al apartado tiendas, y ahí es el único sitio donde podéis encontrar los modelos Explorer, no el Classic, no, 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 no. El modelo Explorer. Ni siquiera los distribuidores oficiales de Victorinox en México pueden vender esta edición limitada a 100 unidades. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Limitada a 100 unidades. Así que, una vez en esta página, os invito a que la leáis toda, entera, y así os enteraréis de la historia de esta colección mexicana. Yo antes os he contado un poquito, pero en esta página podéis ver toda la historia, y sobre todo, algo que me gusta de esta página, es que tenéis enlaces a cuatro vídeos de YouTube que Victorinox México ha hecho, y ahí sí que podéis ver en todo su esplendor estas cajas artesanales en las que van metidas la colección mexicana, ¿vale? Si pincháis aquí, pues aquí iríais a la colección Huichol, aquí a la Talavera, aquí a la Lebrije, y aquí a la Olinalá. No obstante, no os voy a poner los vídeos, para eso podéis hacerlo vosotros mismos, pero sí que quiero entrar para ver la colección de 91 milímetros, la Explorer, ¿vale? Muy bonita, yo siempre digo que cuanto mayor es la navaja, pues se aprecian en ella todos los detalles, ¿no? Así que, hombre, mi preferida, como no, es la edición de 91 milímetros, aunque la diferencia de precio es brutal, es brutal, muchos lo hemos dicho, es un precio muy caro, las navajas de 91 milímetros son unas navajas muy caras, rondaban, creo, los 370 euros, 380 euros, ahí tenéis el precio en pesos mexicanos, pero es verdad que la caja que traen es increíble, completamente fabricada y pintada a mano por los artesanos mexicanos, así que eso, chicos, hay que pagarlo. De hecho, vamos a verlo ahora, porque aquí tendríais la foto de una de esas cajas de la colección Huichol. Es increíble, o sea, posiblemente sea la presentación más espectacular, por supuesto, que haya visto en cualquier edición de Victorinox, y eso, como no, hay que pagarlo. Una vez visto el Huichol, vamos a pinchar, por ejemplo, a ver, vamos a pinchar aquí, el alebrije, que ya sabéis que es una de mis colecciones preferidas, es realmente espectacular. Las cajas son espectaculares, vuelvo a repetir, hechas íntegramente a mano, y eso, como no, hay que pagarlo. Antes os preguntaba, y os vuelvo a recordar, chicos, dejadme en los comentarios cuál de los cuatro modelos os ha gustado más. Entrar en esta página, trastear en la página, enteraros sobre toda la historia de esta colección mexicana, porque realmente es fascinante, y desde aquí, mi más sincera enhorabuena, tanto a Victorinox México, como a todos los artesanos y asociaciones locales que han hecho posible esta increíble colección. Algo que me ha gustado muchísimo, y que muchos de vosotros quizás no sepáis, es que por primera vez, Victorinox ha realizado un proyecto de realidad aumentada, para que podamos conocer los diseños de manera digital. ¿Cómo podéis acceder a ver los diseños de esta manera? A través de los enlaces que os dejaré en la descripción del vídeo. De esta manera, a través de la realidad aumentada, podremos ver todos estos diseños, y parecerá que tenemos nuestra pieza en casa sin ni siquiera haberla comprado. Bueno, pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta nueva colección mexicana, que tanto, tanto me habéis preguntado por ella, y tanto os ha gustado. Y no solamente a los mexicanos, que supongo que estaréis súper orgullosos de que Victorinox haya plasmado vuestra historia, y sobre todo la historia de vuestra artesanía, en estas navajas, sino al resto del mundo, porque repito, habéis sido muchos los que me habéis preguntado cómo haceros con ella. Nada más, recordaros como siempre también, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, papá, no olvidéis activar la campanita. Ahora sí me despido, hasta el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!